Quiere sacar materias troncales de las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires como historia, geografía, formación ética y ciudadana, física, biología para dar talleres, seminarios y ateneos como pide el Consejo Federal de Educación. Nosotros decimos, está muy bien que dé seminarios, ateneos pero que no saque las materias troncales. Más educación, más inclusión y más centralidad del conocimiento. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros acá? El lunes hay jornadas en todas las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires con suspensión de clases donde se convoca a los padres de nuestros estudiantes. Que las familias, los pedagogos que están aquí presentes, la academia que está aquí presente, se acerque a las escuelas y plantee en las escuelas el lunes, durante las jornadas, que quiere que continúen estas materias. Después hay algo de ideología, porque hay una materia que no saca pero la modifica. Educación del ciudadano quiere cambiarle el nombre por educación del consumidor. Y nosotros le decimos, sí, nuestro alumno es un consumidor y es objeto de consumo, pero nuestro alumno es sujeto de derecho. El año es terrible, el año que votan a los 16, 17 y 18 años los chicos, los que quieren, saca materias como formación ética y ciudadana. El partidismo no debe entrar en la escuela, pero la participación ciudadana, el derecho, el que conozcan sus derechos y entre ellos el del voto y que elijan libremente, es parte de la formación cívica, que la han sacado las dictaduras también, ¿eh? Y ahora la saca el gobierno de la ciudad. Nos parece un desacierto total. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene que dar marcha atrás con esta decisión. No pueden recortar las materias humanísticas, no pueden eliminar historia, geografía, filosofía, de los cuartos y quintos años de las escuelas secundarias. Es el momento de la vida de los chicos donde más debate, más formación ciudadana y formación política, histórica, hace falta. Así que me parece que es una decisión absolutamente basada en criterios tecnocráticos, en criterios que desconocen la realidad social y la realidad que está viviendo Latinoamérica. Reduce la visión a una visión economicista de lo que es la educación. Una visión economicista y no una visión en donde la historia construye un conocimiento crítico para nuestros jóvenes. Una visión en donde la imposición de una materia como ciudadano consumidor se contrapone al ciudadano crítico, al ciudadano que tiene que conocer. A ese ciudadano de 16 y 17 años que va a votar. Estamos viendo efectivamente que aquel modelo de endeudamiento, impulso de la destrucción de la producción, exclusión social, concentración de la riqueza, etc. Que ha sido propio de las políticas del fondo monetario, del menemismo, de las dictaduras cívico-militares y demás que generalmente se han impuesto en el pasado de la mano de la sangre, de la depresión y el terrorismo de Estado. Y más adelante, a partir de la dictadura de los medios, en este momento su abanderado principal es Macri y claramente creo que hay un enorme repudio social respecto de lo que son valores que hemos consagrado desde tiempos inmemoriales en la sociedad.